¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de la sección GoPro en donde vamos a hacer un tutorial de cómo convertir esta cámara GoPro en una webcam pero ojo, va solamente para las cámaras Hero 8 y Hero 9 en el caso tengo yo la Hero 8 y asegúrense de que esta cámara tenga el firmware al día es decir, la actualización al día para así ser funcionada en webcam así que sin nada más que decir, nos vamos al PC Bien chicos, en este momento ya me encuentro en el PC para comenzar a proceder la descarga del software que vamos a tener a continuación que es la cámara web de GoPro en beta o la puedes hacer también en el sitio web de GoPro que claro, para hacer eso tienes que unir primero al grupo de Facebook pero lo voy a hacer en este sitio web porque como también es oficial y también es mucho más fácil de descargar así que vamos a descargar esta última versión aquí está el icono de descarga de GoPro Webcam vamos a abrirla de inmediato ahí está, como pueden ver ahí ya tenemos abierto el instalador de GoPro Webcam pongamos Next, pinchamos en acepto los términos y condiciones Next, Next y esperemos un buen rato hasta que inicie esta descarga y como podrán ver ahí dice la autorización pongamos que sí y ahí está, comienza la descarga es muy rápida y al momento de terminar esta descarga nos dice este mensaje conecte el dispositivo una vez finalizada la instalación es decir, conectar nuestra cámara GoPro al computador muy bien, ya tengo conectada la GoPro en este caso la Hero 8 pongamos OK y ya está listo la instalación de la GoPro Webcam pongamos finalmente Finish y nos dicen que tendremos que reiniciar el computador así que volveremos un ratito más muy bien, ya han pasado menos de 50 segundos de haber reiniciado el computador lo que quiere decir que ya tenemos la GoPro Webcam ya instalado que aquí está, mira en el menú inicio aquí está la aplicación GoPro Webcam de hecho se lo voy a anclar aquí en el escritorio para que lo reconozca bien la ubicación muy bien, ya tenemos la aplicación de la GoPro Webcam ya instalado pero la pregunta es ¿cómo podemos verificar si realmente está funcionando con la GoPro conectada al USB tipo C al computador? para eso tenemos que comprobar a este pequeño icono que aparece por debajo de la barra de tareas que si se fijan tiene un puntito celeste lo que quiere decir que ya está conectado así que vamos directo al icono vamos a pinchar clic derecho y vamos a ir donde dice Show Preview que es justamente la vista previa ahí esperemos un buen rato y como podrán ver así es como se ve la GoPro conectado para convertir tu cámara de acción en Webcam miren aquí estoy yo, saludamos bueno si se fijan tiene un pequeño de fase pero no es tanto la duración del retraso que genera esta cámara ahora otro detalle más interesante es la configuración de los lentes digitales aquí puedes cambiar tres opciones está el gran angular está el narrow que es estrecho y el lineal vamos a poner lineal ahí está esperando a que responda y ahí está mira así es como se ve la GoPro en lineal vamos otra vez clic derecho digital lens y vamos a poner en narrow que es el modo estrecho ahí es más o menos como se ve la cámara en modo estrecho como pueden ver ya no se nota el ojo de pez así que lo vamos a dejar en wide muy bien ya tenemos la cámara conectada así que con esto ya es apto para poder funcionar cualquier tipo de programas de videollamadas por ejemplo voy a hacer la más conocida de todas vamos a hacer en zoom muy bien ya estoy en el menú principal de zoom así que lo primero que tenemos que hacer es básicamente irnos a configuración nos vamos directamente a video y como podrán ver en este momento estoy usando de manera predeterminada la cámara web del notebook así que vamos a cambiar a este donde dice go pro webcam ahí pinchamos y como podrán ver ya está funcionando la cámara go pro es decir ya se convirtió en modo webcam y listo para hacer funcionar en la aplicación de videollamadas como por ejemplo en el caso de zoom que es lo que más usa habitualmente una vez que ya está conectado simplemente lo cerramos y ya está listo para poder hacer cualquier tipo de videollamadas junto con esta cámara go pro en modo webcam así de sencillo bueno chicos ahí está entonces el tutorial de cómo convertir esta cámara go pro ya sea hero 8 y hero 9 en modo webcam ahora muchos se van a preguntar qué hay con las versiones go pro anteriores tranquilos en el próximo video ahí les vamos a enseñar cómo convertir en webcam las cámaras go pro anteriores porque ya caché el truco esperemos que hayan disfrutado este nuevo video de la sección go pro aquí en NBC Televisión Chile si te gustó dale like y no olvides suscribirse a mi canal de YouTube nos vemos hasta el próximo video si Dios quiere chao 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 Gracias.